Este lunes, los alumnos de nuevo ingreso del Tecnológico de Oaxaca tuvieron una activación física con el objetivo de conocer las distintas disciplinas deportivas que alberga la escuela. Más de mil estudiantes arribaron a la unidad deportiva del TEC en punto de las 9 de la mañana para conocer las distintas actividades deportivas que brinda la institución. Todo estuvo supervisado por los encargados de cada área. El objetivo fue detectar talento para que representen al Tecnológico en futuros torneos. Para finalizar el día, se realizó un partido de fútbol sóccer entre tigríos dorados de la tercera división y la selección de fútbol de la institución. El partido sirvió de preparación para el equipo que comanda Jesús García Belino, quien arrancará su andar en la tercera división en septiembre. Por su parte, el equipo de Alfonso León se prepara comidas a torneos internos y a la Universidad 2017. El día de hoy realizamos la evaluación de actitudes físicas de los alumnos de nuevo ingreso. Cerca de mil seiscientos alumnos nos ayudó la instructora Andy Medina con la activación física y ahí realizamos seis pruebas de actitudes físicas con todos los alumnos de nuevo ingreso y ahorita estamos viendo alumnos de nuevo ingreso para los equipos representativos del Tecnológico jugando contra tigríos dorados de tercera división. Con imágenes de Abad Lucrecio e información de Leisa Santos, MBM Deportes.